Este premio, un Olympique de Lyon cuya afición, que ya está casi aburrida de ganar tantos títulos, ya no tienen seguramente el mismo valor para ellos que para el Barça. Ganar esta final y disfrutar es la palabra correcta para este partido. Como nos decía Marta, con el estilo de juego, seguir con ese estilo que les ha llevado hasta aquí, para así premiar a las jugadoras que durante estos años han llegado hasta aquí. Un proyecto que empezaba casi con Xavi Llorens cuando llegaba al club en 2006. Un premio a muchos años, no solo a esta temporada. Bueno, nos ha recordado un poco esta ceremonia de inauguración, ¿no? Los Backstreet Boys, Judit, que les viste ayer en concierto. Por supuesto, pero estos ya no tienen 40 o 60 años. Centrémonos en el partido y en la ceremonia, por favor. Veíamos las imágenes de preparación, cómo preparaban esta pelota de la Champions. No habíamos visto la ceremonia con los escudos, unos escudos vestidos de gala, para disfrutar de esta final que tiene mucho peso. Realmente este no va a ser un partido más, está clarísimo. No, llegar hasta aquí no es fácil, aunque pudiera parecerlo, porque llega con una afla derrota y tres goles encajados. Y dices, bueno, el Barça ha hecho un camino muy difícil y muy trabajado. Y realmente estar aquí es un premio. Y cuando te encuentras con esto que has visto siempre por televisión, has visto el equipo masculino y esto es para decir, oye, en este partido juego yo, estamos muy emocionados, la verdad. Y un espectáculo que continúa en el césped del estadio. ¡Gracias! 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 A punto de salir las protagonistas al terreno de juego, tras este espectáculo os dejamos con este partido en Barça Televisión, volvemos después durante el post. ¡Gracias! Al todopoderoso, al Olympique de Lyon, que lleva tres Champions de manera consecutiva. Las 22 protagonistas en el verde, con el himno de la Champions, con los aficionados que llenan este estadio de 22.000 espectadores. Un partido que vamos a vivir en directo en Barça TV para todo el mundo, para daros lo mejor y lo más bueno de este partido del Barça. En una final, un equipo español, que digo una final de la Champions, es historia ya del fútbol nacional. Y vamos a ver si pueden ganar, por qué no levantar el tan anhelado cetro que hoy luce en este estadio de Budapest. Un partido en el que el Barça sabe lo que es jugar ante Olympique de Lyon. Lo hizo la temporada pasada cuando cayó en cuartos de final a doble partido, pero nunca un partido han jugado estos dos equipos. Un partido, sin duda alguna, que ya es historia. A partir de aquí lo que hagan ya será de más. Para comentar este partido, para que nos dé todos los datos, todos los análisis, los mejores análisis, nuestro compañero, Bruje Mateu. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Marc Lorenzo? Con muchas ganas de que comience ya este choque, este partido. Y pase lo que pase, el Barça ya está haciendo historia y ocurra lo que ocurra en este verde aquí de Ferénvaros en Budapest. Pues el Barça ya está ahora mismo, en un momento, pues que tiene que disfrutar y a ver cómo se desarrolla el choque. Y sin tener la presión que tiene Olympique de Lyon, sobre todo. Sobre todo porque, como dices tú muy bien, son tres Champions de forma consecutiva, son cinco títulos, además de dos subcampeonatos, y realmente estamos hablando de jugadoras de un nivel altísimo, internacionales con Inglaterra, internacionales con Holanda, sobre todo, compañeras de Toni Dugan, de Ligke Martens, pero también, sobre todo, pues este bloque, este núcleo duro de jugadoras galas, de jugadoras francesas, que están en un momento absolutamente increíble. Un equipo que está ahora mismo, pues, fabricado para ganar otra Liga de Campeones. Jennifer Marossan, también internacional con Alemania, sin duda alguna. Siete de las quince jugadoras nominadas al Balón de Oro eran del Olympique de Lyon, en este año. Pues sí, la verdad es que sí, además también está Hegerberg, la jugadora noruega, que también es Balón de Oro, que no llega quizás, y no queremos ser ahora Malawels. Y a Malagafe. Sí, exactamente, pero marcó cincuenta y tres tantos el curso pasado, una Hegerberg, que no está en su mejor momento, pero aún así es muy peligrosa, junto con Marossan, como muy bien dices tú, Marc, y con Isilio Med. Cuadro nacida en Budapest, Van de Sanden, Le Somer, es que podríamos estar mucho rato hablando de este equipo, y lo vamos a estar, porque realmente, pues hay que andarse con ojo, pero igualmente, una cosa no quita la otra, hay que disfrutar de este partido, y lo estamos emitiendo aquí, en directo, en Barça TV. Pues vamos con las alineaciones, si te parece, con el Limpied de Lyon, el equipo local, que sale con Guadir en la portería, con Brons en el lateral derecho, con Magrila, Tunecina en el lateral izquierdo, eje de defensa para Wendy Renard, la capitana, y en Vox Clikes, el Gingham, por delante estará Henry, la galesa Fischlok y Jennifer Moarozán, arriba Van de Sanden y las trituradoras Le Somer y Ada Hegerberg, el Barça, por su parte, que sale con Sandra Paños en la portería, en línea de 4, 11 de gala, con Marta Dorrejón, Andrea Pereira, Mappi León y Leila Ojabi, derecha, izquierda, por delante, medio centro para Vicky Lozada, Itanao Mati y Alexia Putellas en los interiores, arriba, jugarán Mariona Caldentei, Licky Martens y Toni Dugan, el 11 de gala, con la baja de Amraoui por doble amarilla, ante el último partido en la vuelta de semifinales contra Albert de Múnich, tenía que jugar de medio centro, estando Patrick Harro con el alta desde hace una semana, pues Vicky Lozada. Pues sí, era la alineación, era el 11 que todos esperábamos, teniendo en cuenta, como muy bien dices Marc, pues esta baja de aquí de Amraoui, que es otra final de la Champions, que se pierde, se perdió alguna, también cuando estaba en el Olympique de Lyon y por lo tanto, es lo que esperábamos finalmente, como dices, Aitanao Mati, que va a jugar como mediocampista. Aitanao Mati, que esta temporada ya la hemos visto también jugando de extremo, Aitanao Mati con una gran polivalencia, que se ha ganado a pulso, están en este 11. Arranca la final, empieza el partido, primera posesión para el Barça, primer balón que toca el conjunto de Lluís Cortés, moviendo atrás ya con Mappi. Ataca el balón, Ada Hederberg, juega por dentro con Alexia Putellas. Vamos a ver también la posesión, porque el ritmo de balón que imprime el Olympique de Lyon, un equipo construido para tenerle el balón, para someter al equipo contrario, vamos a ver el Barça que quiere ser fiel a su estilo y también tener el esférico. Pues sí, lo decía Lluís Cortés, en la rueda de prensa previa a este gran choque, el choque más importante de la historia del fútbol femenino azulgrana, y realmente pues con esta alineación con este 11, lo que está dirimiendo el equipo azulgrana es que va a jugar con todo y además pues va a ser fiel a su estilo, al estilo de posición, al estilo pues este gran club, el Barça más que un club, evidentemente, esto no lo vamos a renunciar porque llevamos este escudo, que es el escudo del mejor club del mundo. Totalmente, y además el Barça que juega con este 4-3-3, igual que el Olympique de Lyon, ambos equipos juegan con el 4-3-3, mismo sistema, mismo planteamiento táctico. Pues sí, efectivamente, y además también hay que tener en cuenta esa situación de Marosan, que a ver si va a jugar como media punta, como enganche, efectivamente, con la ariete, en este caso Hegerberg, y también muy importante esa lucha, la que puede haber entre la Wahabi y también van de Sandén, intentar que el Olympique Lyon pues haga un pasito atrás para intentar el Barça pues tener la posesión, evidentemente, los primeros 15 minutos, Marc, van a ser muy determinantes, como es el Olympique, un equipo que sale absolutamente con todo, un equipo muy físico y que tiene que tener el Barça mucho cuidado, porque si no, pues tendría algún problema en los primeros 15 minutos. Igualmente, si van pasando los minutos y no hay tantos, yo creo que se van a poner nerviosos a los cuadros del Olympique, pues que ellas tienen la presión, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta que han ganado tres Champions y que todo el mundo absolutamente está pensando que ellas tienen que ganar. Totalmente, lo probó ahora Jennifer Marozan con este disparo desde muy lejos, que se fue muy desviado a la derecha de la portería de Sandra Paños, Sandra Paños de Alicantina, en las porterías, dos porteras que yo creo que Sandra Paños no le tiene nada que envidiar a Boadi, de hecho... Yo creo que es mejor. Sí, sí, totalmente, es que Boadi yo creo que es uno de los puntos débiles quizá que tiene este equipo, no es una gran estrella en su posición y seguramente una de las claves pasa también por probar la portería de Boadi. Yo de hecho, hablando ahora de Sandra Paños, estoy totalmente de acuerdo con el análisis que haces de la guardameta del equipo francés, del equipo galo, decía en declaraciones también a Barça TV, Laura Raffles, estaba comentando que para ella, en unos años, si no lo es ya, va a ser la mejor portera del mundo, Sandra Paños. Por lo tanto, yo creo que en este sentido el Barça gana en esta posición una guardameta que fue clave en la eliminatoría contra el Bayern de Múnich, sobre todo en la segunda mitad de aquí en el Minestad. Sí, sí, y en Múnich con una parada también con el pie que la hace a la vez. Sensacional. Tremenda. Estas van de Sandén, saque lateral para el Barça, primeros compases de esta final, dos minutos y medio de partido de momento, empate a cero, Likki Martens, la de BES 2017, juega para Tony Dugan, que cae a banda. Ahí está Tony Dugan, British goal, ¿qué dices tú, Mark? British goal, hoy tendremos British goal, ¿no, Roger? Esperemos que sí, la verdad, sin lugar a dudas, pues porque es una jugadora que quizás en la Liga no ha dado tanto este pase adelante, pero es la máxima goleadora de la Champions. Pero es la máxima goleadora, eso te iba a decir, de la Liga de Campeones, esta edición de la Liga de Campeones, por lo tanto, hay que tenerla mucho en cuenta, una jugadora que está en un momento espectacular en el Barça, también fue clave en los dos triunfos del Barça ante el Atlético de Madrid en la Liga. Sí, sí, marcando en el Wanda Metropolitano y en el Minestadi. Ojo, Marta Torrejón, abre a banda derecha el cuero de Mariona Caldentei, pide una mano, pide una mano Mariona Caldentei, al final nos la concede la colegiada Henry busca arriba a Dagerberg, se empareja con Mappi León, suelta el balón, no puede llegar Magri, va a intentar llegar, ahora sí lo hace, salva, ojo Mariona, está presionando, se la lleva Mariona, Mariona para Toni Dugan dentro de la área, perdón, Dugan, el disparo de Toni Dugan, se va fuera, la ha tenido el Barça, la más peligrosa del partido en una recuperación de Mariona Caldentei, mordiendo a Nelly Magri y luego se la dejó Toni Dugan que al final no vio portería. El Barça chuchando desde el comienzo, Mark, enorme recuperación de Mariona Caldentei, que está en un momento físico espectacular, insuperable, el disparo cruzado, desviado de Toni Dugan, una pena. Y sale descolocada Wendy Renard, que estaba saliendo ya como central y ha dejado el hueco detrás de su espalda con Toni Dugan, que lo ha aprovechado para poder disparar este balón que al final se ha ido a la derecha de Boadi. Una de las claves también va a ser la paciencia que puedan tener las jugadoras de Luz Cortés cuando reciban un cuero franco en el balcón del área. En una recuperación, efectivamente, ganando la espalda de la gran central, enorme central de metro ochenta y siete. Wendy Renard, un auténtico espectáculo, un auténtico lujazo, una de las mejores centrales del mundo. Sí, sí, y además con un desplazamiento de balón y una visión del juego tremenda. Envidiable, sin lugar a dudas. Ojo, el balón largo para Van de Sanden, en el centro y el gol de Olympique de Lyon. Marca Jennifer Marozan, marca el Olympique de Lyon en un centro lateral de Van de Sanden. Marca Marozan, jarro de agua fría en el Ferengbaros Estadion. Nadie nos iba a decir que iba a ser fácil, pero marca Marozan en la primera llegada del Olympique de Lyon. Llega de segunda línea, marca muy temprano las francesas. Gol de Marozan, gol de Lyon, 1-0. Pues sí, no nos lo esperábamos. El Barça creo que ha estado un poco despistada en defensa, sobre todo la línea de zagueras, pero en cualquier caso, yo me agarro también a las palabras de Laura Raffles, que decía yo creo que va a marcar primero Olympique Lyon, que va a marcar pronto, así ha sido, pero que después vamos a remontar. Por lo tanto, nos agarramos a este optimismo de la exportera del Barça, la meta azulgrana que dejó, colgó las botas del fútbol el curso pasado. La temporada pasada, Van de Sanden, ¿cómo le gana la espalda a la lateral del Barça? Salihlao a Javi, como también le gana la espalda a Mappi Lyon, que no llega a la ayuda y el centro lateral para Marozan, que entra sola, totalmente de marca. Bueno, pues carro de agua fría al Barça, que encaja el primer tanto. Pero el partido es muy largo. El Olympique de Lyon en las últimas finales le ha costado sacar el partido. Ha tenido que llegar a la prórroga, incluso en los penaltis, hace dos temporadas contra el Paris Saint-Germain, cuando empató cero. El Barça es equipo para poderle plantar cara. Sin duda alguna, el Olympique de Lyon queda mucho partido por delante. Y mejor que empiecen marcando ahora, que no, evidentemente en el minuto 90. Justos de elegir, seguro que ahora mejor que en el 85. Evidentemente, y además también es un poquito este medio, miedo, perdón, escénico de los primeros minutos que pueden haber asustado al Barça. Seguramente, porque estás jugando una final, por mucho que te prepares con los vídeos que lo hacen muchísimo las jugadoras de Luis Cortés, pues al final, cuando te encuentras en el campo, pues hay variantes intangibles que quizás a veces no tengas en cuenta. Sí, sí, veremos si el Barça puede remontar este resultado. Queda mucho partido por delante. Esperanzas tenemos y muchas con estas chicas. Lo han demostrado con esta gran Champions League que han hecho. Browns atrás para Boadi. Ahora empieza con Wendy Renard. Con mucha tranquilidad el Olympique de Lyon atacaba a este balón. Mariona Caldentei. Igualmente no hay que perderla en la cabeza, sin lugar a dudas. Y hemos visto una recuperación de Mariona, una opción de Toni Dugan. Lo que pasa es que ellas tienen mucha facilidad. Este escenario, pues, le es factible para el Olympique de Lyon. Ahí va el centro de Magritte, buscándole Somer. Se quiere dar la vuelta a Dajer. Ver que el disparo la saca Paños van de Standen. Ahí ha sufrido el Barça ahora en esta jugada. Ahí está Leila. Leila o a Javi sacando este balón como puede. Licky Martens, presionada por Henry. Suelta el balón para Alexia. Alexia atrás para Mappi León. Cómo muerde el Olympique de Lyon. Cómo muerde arriba. Cómo huele el gol, el cuadro de Pedros. Es lo que te comentaba. Es que ellas están muy acostumbradas a este tipo de escenario y no el Barça. Y quizás alguien, la gente que nos esté escuchando, Marc, pues pensará. Hombre, pero son profesionales. Sí, pero es que dentro de esta profesionalidad también hay que tener en cuenta que hay distintos escenarios. Que hay jugadores que nunca, por ejemplo, han estado en una gran final como esta. Que son la mayoría de jugadores del Barça. Por lo tanto, también esto hay que tenerlo en cuenta. Y por lo tanto, es un hecho también que está encima de la mesa, como no puede ser de otro modo. De hecho, en grandes finales solo tiene, en este caso, experiencia Licky Martens y Van der Graag con la selección holandesa cuando ganaron hace dos años la Eurocopa de su país. Sí, sí, junto con Van der Sanden. Como decías tú muy bien, la jugadora holandesa. También Toni Dugan comparte internacionalidad con algunas jugadoras de Olympique de Lyon que ya vamos a comentar. Con bronze. Con bronze, efectivamente. Y alguna ocasión ya que estamos viendo, el Barça, pues lo decíamos, importante estos primeros 15 minutos. Sobre todo porque es que llega de todas partes el peligro por parte de Olympique. Sobre todo con laterales muy largas, con mucho recorrido, como son bronze y como McRee, que le ha quitado el sitio a Bachar. Pero, de hecho, sin duda alguna con laterales que son dos auténticas martillo pilones. Pues sí, este es un problema teniendo en cuenta que el Barça, si tiene esa duda de si ir para adelante o quedarse un poquito cuando ya fue la eliminatoria de hace unos cursos con el Olympique Lyon en la Liga de Campeones, en la Champions, que, por cierto, el Barça no pasó, pero por muy poco, con protagonismo involuntario de Alexia Putellas, luego lo vamos a comentar, pues hubo esta duda de si nos quedamos atrás o si atacamos. Porque siempre, pues está este martillo, estos dos martillos de las dos bandas, en los dos costados, pues que siempre te conllevan por problemas, es evidente. Sí, sí, sin duda alguna de las de las armas que tiene este Olympique de Lyon, de las muchas armas de destrucción masiva que tiene el Olympique de Lyon, el equipo de Pedros. No, no, es que está, este equipo está hecho, parece un poquito, pero sí, es que es exactamente así. Y no es casualidad que hayan ganado tres Champions consecutivas, es el equipo que más tiene con cinco. Recuerden que, como lo ha dado por la Champions, por la UEFA, es esta competición desde el curso 2001-2002. Y trece ligas consecutivas también. Es que se dice pronto, es un auténtico, es increíble. Una máquina de ganar. Totalmente, son aquellos equipos que además mucha gente podría pensar, bueno, pues no se van a cansar de ganar. Pues evidentemente no, ¿quién se va a cansar de ganar? Es una auténtica selección mundial y que están en su mejor momento, muchas de las jugadoras en su etapa de maduración, pues más importante, pues evidentemente jugando encima de un rectángulo de juego, teniendo muy claras sus ideas y es lo que están demostrando constantemente. Eso sí, el Barça también parecía que estaba fuera de la Liga de Campeones ante Vicka Sigur, ¿eh? ¿Te acuerdas de aquella eliminatoria? 16 a once final. Exacto, pues con todo lo que pasó, con aquella intoxicación que no se entendió muy bien por qué pasó en el partido de ida y estamos aquí en la final, por lo tanto. A 40 grados sin humedad prácticamente. A 40 grados sin humedad, pues pueden ocurrir, Marc, ya sabes esas cosas, evidentemente. Sí, sí. Hoy lo que tiene que ocurrir es que el Barça remonte ese partido porque tiene elementos para hacerlo. El equipo de Juskordes, el balón parada a Heber, se la pasaba Le Somer, Heberk, ahí ante Pereira, van de Schanden con la cabeza, no llega finalmente a este balón, va a llegar Brons, totalmente son extremos las laterales, Marri, Brons, Marozan para Brons, ahí está Brons entre un enjambre de jugadores del Barça, la aguanta Vick Lozada, sigue Vicky, aguanta Vicky para Alexia, suelta el balón para Leila, fíjate dónde presiona el Limpied de Lyon, no le deja prácticamente respirar al Barça, Tony Dugan desahogando bien para Martens, ahí está Licky Martens, aguanta Licky Martens, jugando para Alexia Butellas, ahora intenta el Barça estirarse, ensancharse un poco con Aitana. Ahora se encuentra más cómodo el Barça. Martens al suelo, no hay falta. Sigue jugando el Limpied de Lyon, ahora sí que hay falta sobre Henry, ahora sí que hay falta de Aitana Monmaty. Aitana Monmaty, que lo decías tú, también jugando como falsa extremo, hemos visto en algunos choques, lo vi por ejemplo en el partido en el campo del Español, donde cuajó una gran actuación, la jugadora de San Pedro de Arribas, y lo que decíamos, que el Barça tiene que intentar defender, pues evidentemente más lejos del área, lo que pasa que es que es muy difícil, porque la teoría no se sabemos de memoria, Marc, pero cuando estás encima del césped, del verde, pues las cosas no van como quizás tú creas, pero también es importante ver cómo pasan estos primeros 15-20 minutos, sobre todo no encajar el segundo, porque eso sí ya sería muy complicado, y a ver cómo se desarrolla el partido. Es que el Barça no le pierda el tono, el impulso al partido, sobre todo. Ahí está presionando ahora Aitana Monmaty a la salida de balón del Olympique, es Magri ante Mariona, ayudando mucho Mariona hoy en defensa también, como suele ser habitual. Gerber, que había fuera de juego de la Internacional por Noruega, Bandrín alzado del asistente, fuera de juego de Ada Gerberk, en esta jugada en la que queda enganchada en la posición de Orsay. Una jugadora que está casada con el gol, 38 tantos en 66 partidos internacional con Noruega, jugadora de la bonita localidad de Molde, que tiene un campo de fútbol muy bonito, yo estuve en Molde, y vale la pena, una ciudad muy bonita. Vale la pena visitarla, ¿no? Sí, vale la pena, como todo Noruega, sin lugar a dudas. Una persona de ti, como tú, vamos, me lo esperabas, muy gourmet. Bueno, a mí ya sabes que me gusta comer bien, pero evidentemente hablamos de una jugadora que ha estado en lo mejor de la etapa de formación en Noruega, también ex de Potsdam, y pues le avalan esos 38 tantos, como te digo, en menos de 70 partidos. Es que es un promedio increíble. Tremendo. Alexia recubre al cuero, cuando para Torrejón. El Barça que le quiere dar un poquito de pausa al partido. Ante un León que lo que le quiere dar es mucho, mucho ritmo. No, y además nos podemos fijar, Marc, que en muy poquita cosa consiguen ventajas, consiguen romper líneas de presión, y sobre todo, esa situación de Hegerberg, que consigue pivotar para mandar cueros en ligadas de segunda línea. Eso es uno de los peligros que seguramente también se esperaba a Lius Cortés en este inicio de choque, lo que pasa que la primera que tuvieron, pues la marcaron. Cayendo sobre todo mucho a banda izquierda, Ada Hegerberg. Ojo, el balón para Van de Sanden. Queda habilitada, balón para Hegerberg. El segundo de Olympique de Lyon. Pues sí. Increíble, el segundo de Hegerberg. Marca al Olympique de Lyon. Llegada otra vez por banda derecha de Van de Sanden. Otra vez Van de Sanden. Y ahora al centro no lo remata Jennifer Marozan, sino que lo remata Ada Hegerberg. Marca el segundo de Olympique de Lyon. Trece de la primera parte, Olympique de Lyon dos. Fútbol Club Barcelona cero. Justamente cuando hablabas de que caía mucho el ataque por el flanco izquierdo. Ahora se decantó el ataque por la banda derecha con Van de Sanden. Este centro medido que vamos a ver ahí. Y finalmente pues el control, el remate. No pudo hacer nada Sandra Paños. El tiro cruzado. El tiro muy bien colocado al fondo de las mallas. Bate a Sandra Paños. Ada Hegerberg que está casada con el gol y que hoy no ha fallado otra vez. Minuto trece de partido. Marca el Olympique de Lyon. Otro jarro de agua fría para el Barça que en trece minutos ya ha encajado dos goles. Bueno, pues eso es lo que decíamos. Que no tenía que caer el Barça. Que es sobre todo que en los primeros minutos se le descontrolase el partido, ¿no? Pero es complicado. Es muy fácil decirlo, pero es muy complicado luego ejercerlo dentro del campo. Bueno, y además es que, insisto, esa experiencia que tienen en jugar tantas finales, un bloque muy sólido de jugadoras que ya se conocen a la perfección, de jugadoras que están cinco, seis, siete, algunas incluso diez, trece temporadas en este equipo de Olympique Lyonés, pues evidentemente esto tiene que sumar por algún lado y está siendo así. Lo que pasa es que el Barça lo que tiene que intentar es evitar pensar en que está perdiendo. Sé que es fácil lo que voy a decir. Sí, sí. Por dos tantos a cero e intentar jugar su partido como si estuviésemos empatando a cero. ¿Qué pasa? Pues que por la cabeza de las cuadras empiezan a pasar cosas y a imaginarte escenarios. Lo importante es no caer en que el Olympique de Lyon te va a pasar por encima de competir el partido, no intentar conceder más tantos. Y ahora, por ejemplo, hay una falta muy clara de Hederberg. Pero fíjate cómo muerde Ada Hederberg con el dos a cero, se lleva la amarilla a la primera del partido. Amarilla para Ada Hederberg que ahí ha atropellado directamente a Mapi Lyon. No están acostumbradas las cuadras de Luz Cortés a esta presión tan arriba. Sí, sí. Sobre todo en la Liga Española y aquí se encuentran con esas jugadoras que no paran. Además, el ritmo físico es determinante también en todo el choque. Son 90 minutos de no parar, de luchar, luchar, recuperar, luchar y recuperar con un físico absolutamente increíble. Porque son devoradoras de área, sobre todo. Y se conocen a la perfección, saben exactamente cuál es su rol, qué es lo que tienen que hacer, estirando la presión cuando hace falta bloque medio en presión en el medio campo, abriendo a las bandas, como decías tú, laterales muy largas y es un equipo muy peligroso. Estamos en la final, hay que disfrutarla, pero tampoco hay que pensar ahora que el Olympique nos va a pasar por encima, sino pensando que estamos empatando a cero y que hay que buscar un tanto. El Barça tiene que sentirse cómodo con el balón también. También estirarse con Leila, Leila mandaba este balonazo, se estampa en Van de Sanden, Alexia, recupera el balón a la Hederberg, también en tareas de recuperación la Noruega, balón dividido con Haitiana Bonmatí, la suelta atrás será para Embuk. Decía Vicky Lozada en la previa que ellas a nivel de toque eran mejores que el Olympique, pero no tenían que conceder opciones fáciles de llegada al cuadro galo, de momento no se está cumpliendo este guión, sé que es muy difícil que puedas ejercer toda esta presión arriba e intentar recuperar, porque tienes esta duda de si vamos a jugar al toque completamente o vamos por fases. Y además las dos han llegado igual, con Van de Sanden ahí por banda derecha y con un centro le ha bastado el Olympique de Lyon para de momento llevarse ese partido por dos tantos a cero. Además es una buena combinación el Olympique de Lyon de físico y de talento, de toque y de calidad. Sí, sí, totalmente. Es un equipo hecho a medida para ganar. Y ahí el peligro que decíamos, te lo decía en el comienzo de la retransmisión, Van de Sanden con Leila o a Javi y de momento pues le ha ganado esa partida por dos veces. Es evidente que se tiene que arriesgar el Barça en algún momento, lo que pasa que quizás no se esperaban, seguro que no, vaya que pudiese marcar dos tantos de forma tan rápida y además de la forma en lo que se refiere, que lo han hecho muy fácil, parece una llegada y el tanto ya llegó al electrónico. Balón largo, va a llegar Sandra Paños, Sandra Paños que intenta divisar el horizonte, encuentra un pase para Andrea Pereira, de hecho la ha ganado la espalda también a las dos centrales, tanto Ada Heber como Marosana en el primer tanto, al igual que Van de Sanden, lo hizo con Leila o a Javi en los dos tantos. Vamos a intentar que no se repitan estos errores, balón largo para Martens, va a llegar antes en Bouk, atrás para Boadí, ojo Boadí, la puede enganchar Tony Dugan, lástima. Ahí está Tony Dugan, balón para Aitana, un gol te mete en el partido, Rouget, por eso por cualquier momento un gol te mete en el partido. Es que el Barça tiene que intentar evitar pensar en que cada vez que Olympique llega, marca, porque parece que lo hace con mucha facilidad, pues nosotros también, por qué no, podemos tener una llegada, marcar 2-1 y te mete en el partido y evidentemente no ejercer otra vez esta situación de pensar que el Olympique te va a marcar y de evitar que te marquen otro tonto, es evidente. Van de Sanden, atrás para Browns, internacional por Inglaterra, la Axel Manchester City, fondo para Mbock, la que fue mejor jugadora sub-20 del Mundial de hace unos años ya, la fichó del Gingham, el Olympique de Lyon, balón para Macri, ya está la tunecina dentro del área con un puñal, Ada Herbert, bueno el tercero es Herbert, madre mía. Bueno, el tercero es Herbert, que ahora el puñal por banda izquierda, era Mili Macri y el balón para Ada Herbert, que marca el tercero, madre mía. En el Ferenbaros Stadium, cae el tercero del Lyon, cae el gol de Ada Herbert, el tercero, el segundo en su cuenta particular, el Lyon que empieza a pasar el rodillo ya. Está pasando como una apisonadora, se me están acabando ya los argumentos, el centro y el mate directo, es que, ¿qué puedes hacer contra esto? Tres tantos en menos de 20 minutos, llegando muy pocas veces y está pasando el rodillo, como muy bien comentas, ahí tampoco pudo hacer nada Sandra Paños, jugadora de un talento increíble y mejor que nos callemos, porque hablábamos que no está en su mejor momento Hegelberg, 53 tantos el curso pasado, esta temporada no era su mejor, pero estas cracks, estas grandes jugadoras se crecen en los momentos importantes de los partidos, ojo al disparo que intentaba Aitana. Sí, sí, Aitana lo ha probado desde la larga distancia, quería sorprender a Boadi, pero al final no ha podido. Madre mía, aquí lo que ha intentado Aitana. Bueno, bueno, ya intentando buscar soluciones de la manera más extrema posible, pero, bueno, si luego la práctica es buena, ¿por qué no probarlo también al empiece de Lyon? Hay que cogerlo en algún momento desprevenido. Mappi, Mappi que intenta mandar un balón para Tony Dugan, le salta en Buc. Además de las ayudas perfectas están constantemente. Volta el balón para Hegelberg, fuera de juego y suerte. Pero otra vez, fíjate con la facilidad en la que llegan, es que llegan con una facilidad tremenda este pase, ahora el Barça, pues haciendo muy bien el fuera de juego, estaba ahí al límite con Mappi y León, pero es que fíjate la facilidad con la que llegan. Juega atrás Andrea Pereira, recibe la presión ya del Olympique de León, Paños con Mappi, Alexia ayudando, Vicky, ahí Vicky jugando con Tony Dugan, la devuelve para Vicky Lozada, abre a la banda derecha para que despliegue Marta Torrejón, Torrejón jugando con Vicky, Vicky con Alexia, Alexia en el disco central jugando con Vicky, Vicky para Mariona Caldenté y el Barça tiene que olvidarse el resultado y disfrutar de esta final, que bien merecida se la tiene Licky Martens, aguantan de Van de Sanden, ahora en las operaciones defensivas, Vicky Lozada, el centro de Vicky buscando a Tony Dugan, pasa este balón porque deja a Wendy Renard, balón para Boadi. Una enorme portera Boadi, que tiene un montón de títulos individuales en su haber, de hecho según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, pues ha sido la mejor portera del mundo entre los años 2016 y 2018 de forma consecutiva, seguro que te vas a acordar de Hope Solo, la portera estadounidense, exacto, que es quien más premios tiene con cuatro seguidos entre 2012 y 2015, aunque en 2014 compartió este premio con Almus Schultz y hemos de recordar también que ella fue la primera Hope Solo que recibió este premio y Marta, la brasileña, un mítica jugadora brasileña, pues que recibió este primer título pero como jugadora de campo, Licky Martens lo ganó en 2017 cuando estaba jugando en el Rosengard. En el Rosengard, donde la fichó el FC Barcelona, de hecho, la gran Eurocopa que hizo con Holanda y que se proclamó campeona de Europa. Wendy Renard, la tiene en el límite de Lyon, el Lyon que gana 3-0 de momento, no dejando titere con cabeza en esta final, Henry, al primer toque, cuando Maruzan, Wendy Renard, ahora parece que está ensanchando el rondo el Olympique de Lyon, Macri, Macri jugando para Henry, Henry para Hegerberg, otra vez fuera del juego de la Noruega, que juega al límite de la posición antirreglamentaria, ahora sí que es claro, el orsai de Ada Hegerberg, la tiene Alexia, Alexia jugando con Marta Torrejón, cede atrás para Andrea Pereira. Y lo decías tú, hay que disfrutar de esta final porque estas jugadoras se lo han merecido muy pero que mucho y es un honor estar aquí, también estar recomendando este partido que es histórico, pase lo que pase. Ojo al centro de Leila, la tocaba a bronze, Wendy Renard se la asine con Tony Dugan, le saca ahora atrás para Andrea Pereira, Pereira jugando con Marta Torrejón, el Barça tiene que intentar llegar a portería, por lo menos probar a Boadía, Alexia, buena combinación, ahora tuya mía con Mariana Caldenday, puede llegar en línea de fondo, el centro, no llega Licky Martens, tampoco Tony Dugan, va a ser balón para Van de Sanden. Pero esta ha sido la posesión más larga, con más paciencia, más madurada del Barça, que tiene que intentar pisar la zona de tres cuartos y encenar al Olympique en el último apartado del campo para intentar evidentemente marcar un tanto porque si no va a ser muy difícil. Un tanto, un tanto puede ser también algo que puede detonar, un intento de cambio en el FC Barcelona, jugando Vicky Lozada. La ex del Arsenal. Ex del Arsenal Ladies también pasó por la Liga Americana en sus dos etapas en el FC Barcelona. También como la jugadora Lucy Bronze del Olympique que estuvo en North Carolina, Tar Hills, con quien ganó el título nacional del año 2009 de la NCAA, muchos aficionados al baloncesto se van a sorprender, pero el sistema de funcionamiento en el fútbol es exactamente el mismo. Qué decir, de un gran aficionado al baloncesto, ¿no? Pues sí. Que tenemos hoy aquí, cobritando ese partido. Y de todo el deporte en general. Ojo, el balón para Tony Dugan dentro del área, no hay nada, falta, falta fuera del área, pero muy, muy justa, ¿eh? Prácticamente en el límite del balcón del área y a María para Wendy Renard. A María para Wendy Renard y a la vioada Hegerberg, segunda amarilla para una jugadora del Olympique de Lyon. En eso también ganan. Se llevan las manos a la cabeza. Vamos a ver la acción porque parece que está agarrando claramente ahí a Tony Dugan. Bueno, ahora viendo la repetición me quedan más dudas. Sí que es verdad que hay un empujón y un empujón de Wendy Renard no es un empujón cualquiera, ¿eh? Sí, eso te iba a decir. Claro, no es lo mismo que te empuje yo, pues que ni te enteras que te empuje la central francesa. Wendy Renard. Wendy Renard. Estaba en el límite del área, del rectángulo del área. Sí, sí, en el límite. Ahí está Alexia preparada. Vamos a ver si es un disparo directo. El Barça tiene que probar la portería Boadí. Repetimos. Por si no lo hemos dicho suficientes veces ya. Ahí está Alexia Putellas preparada para la ejecución. El Barça tiene que olvidarse el 3-0, jugar su partido. Ella jugó aquel partido mítico ante el Arsenal, que recordábamos ahí en la previa. Totalmente. Totalmente. Boadí marcando la barrera defensiva. Ahí está Alexia preparada para el golpeo. Es un golpeo franco para una zurda. Está también Mappi León. Se sale Mappi León. Va a ser para Alexia. La de Mollet del Vallés. Ahí está Alexia. Va a golpear a Alexia. Tira a Alexia. Rebota en varias jugadoras. En Likki Martins. Acaba finalmente sacando el balón en el viento de León. Se la queda a Aitana. Aitana que quiere jugar con Marta Torrejón, que salía de zona de remate. La guana a Lesomir. Atrás para Broms. Lesomir. Se gusta ahí ante la jugadora del FC Barcelona. Ante Mariona Caldentei. Ahora más ordenado en el Olympique. Sacando con Mbock. Mbock para Magritte. Es que de hecho es de las pocas veces que ahora estamos viendo la construcción desde atrás. Porque han jugado tras recuperación de cuero en medio campo. Sí, sí. Y el Barça, lástima que no ha podido mandar a portería este balón Alexia. No, también la lástima que estos tres tantos, al menos quizás uno se podría haber evitado. Hablando de suerte, evidentemente, porque no se pudo hacer nada en estos tres tantos, en estos tres goles. Pero el signo del partido sería diferente. Totalmente. Ahí sale Lesomir. Como baja el balón. La deja para Marri. Al solo rebaño. Aitana Bonmatí. Aitana la deja para Andrea Pereira. Se apartaba de la zona Marta Torrejón. Pereira quiere sacar este balón ahora hacia la zona de Toni Dugan. Corta en Buc. Se la queda finalmente Marozan. Cede el balón atrás para Wendy Renard. Juega ya con Henry. Balón para Bruns. Falta de Alexia. Ahora le piden amarilla a Alexia. La Olympia de Lyon porque le dicen a la rusa que, claro, si ha sacado amarilla antes a Daz Gerber que a Wendy Renard, también se la saquen a Alexia Putellas. Ahí está la colegiada Justo Boitova. La rusa. Que con ese apellido, pues evidentemente que parece eslavo. Es rusa, igual que las dos linieres, excepto la cuarta colegiada que es húngara, que también es una árbitra FIFA. Vicky Lozada. Igualmente, Marc, qué crecimiento ha tenido esta temporada el fútbol femenino. Ya no hablando solo del Barça que también, que también este objetivo que se ha cumplido eliminando en semifinales del Bayern de Múnich, sino también el hecho de empezar a llenar ya recintos deportivos en España. Como el Wanda Metropolitano. Como el Wanda Metropolitano, también las puertas abiertas en el Estadio del Español, también en el Estadio de la Etic Club de Bilbao. El Estadio de Valencia, del Levante. Son cosas que nos enorgullecen a los que seguimos al fútbol femenino. Totalmente, totalmente. Y viendo que se llenan estos campos como el Fering Baros Estadio en Budapest. Es decir, una ciudad que está cercana a la frontera con Serbia, está más o menos a un par de horas de Subotica. Subotica, donde jugó Jelena Kankovic, la que fue jugadora hace unas temporadas del FC Barcelona, precisamente. Sí, del Subotica. Jugaba en el Subotica cuando fichó por el Barça, tenía 18 añitos. Correcto, ahí va el centro de Bronx. La saca Andrea Pereira. Bueno, pues primer centro lateral que no acaba en gol de Lempite Lyon. Eso exactamente es lo que te iba a decir. Sal de mi mente, por favor. Es broma, porque estaba pensando lo mismo. Hay que intentar evitar que estos centros laterales terminen en gol. Porque es que con mucha facilidad están recibiendo, tanto desde la derecha como desde la izquierda. Era McRee en la parte izquierda. Y ahora Van de Sanden o Bruns por la banda derecha. Van de Sanden que incurre fuera de juego, según la colegiada, la auxiliar rusa. Ahí estaba en fuera de juego Van de Sanden. Claro, además. Muy claro. Sí, sí, nada que decir. Absolutamente nada que objetar. Bueno, pues ya llevan tres fueras de juego. Dos para Herbert, una para Van de Sanden. La pondrán Lizama Pileon. Balón largo buscando a Tony Dugan. Tampoco llega Mariona Caldenté y se la lleva Tony Dugan. Buscaba a Licky Martens. Ahí se cruza Wendy Renard. Se acaba la historia. Cede atrás para Boadé. Vuelta a empezar para el Olympique de Lyon con Mbuk. Ahí está Alexis Gingham. Jugando para Wendy Renard. La jugadora salida, igual que el Esomer del Olympique de Lyon. Henry. Toda una institución también en el Olympique. Jugando para Bruns. Por dentro para Marozan. Marozan. Jugando con Herbert. Cabriendo a banda para Bruns. Otra vez incorporada al ataque Bruns. Va a llegar a de mí de fondo. Ojo al centro. Ahí va el centro lateral. Y el cuarto gol. Increíble. Madre mía. Madre de la mola. No fallan una. Ada Gerberg. Es una auténtica trituradora de goles. Es que no fallan una. Es una trituradora de goles Ada Gerberg. Pues nos estamos quedando muy fríos aquí, Marquez. Sí, sí. Tremendo. Vaya varapalo ahora. El cuarto del Olympique de Lyon. Es que aquí puedes fijarte en la estadística. Parece de la Playstation. Porque es que con cuatro intentos. Tres goles. Hat-trick ya. Tremendo. Tremendo lo de Ada Gerberg. Bueno, hay que rendirse a la evidencia. Sabíamos que esto podía pasar. Hay que rendirse a la evidencia. Es una trituradora. Es devorador el Olympique de Lyon. Cuando huele sangre es como tiburón en el mar. Madre mía. No deja títeres con cabeza el Olympique de Lyon. Y lo ha demostrado otra vez. Ada Gerberg. Y otro centro lateral que termina en gol. Otro martillazo para el Barça en el Ferenbaros Estadion. Marca el cuarto del Olympique de Lyon. Marca el hat-trick particular de hoy Ada Gerberg. El auténtico dominador de esta competición de principio a fin. Aunque sufrió bastante en semifinales ante el Chelsea. Ganó 2-1 en el Groupama Estadion. En su campo. Pero luego tuvo ocasiones el Chelsea cuando empató el partido de falta en la vuelta en Londres. El equipo londinense. Pero finalmente se clasificó el Olympique. También en cuartos tuvo que sudar. Aunque ganó 2-4 en campo el Wolfsburgo. Pero bueno, también lo tuvo que remar bastante. Aunque sin duda alguna el eliminatorio más complicada la tuvo contra el Chelsea como bien dices en semifinales. Ya sabes que contra Wolfsburgo, pues Olympique jugó una final ante Wolfsburgo. Y ya sabes tú cómo se definió. En la prórroga. Exactamente. 1-4 aunque marcó primero el Wolfsburgo. Pero luego marcó 4 goles el Olympique de Lyon. Sí, sí. Se puso en modo rodillo como suele ser habitual. Y de momento está ganando la final más plástica de su historia. Ahí está Brons. El centro de Brons quiere llegar ahora al remate de cabeza. Era creo Les Hommers. Que no está apareciendo tanto por suerte. Brons recupera el balón para Wendy Renard. Fíjate ahí el nivel físico. Cómo llegan las ayudas en el uno contra uno. Es casi imposible que el Barça avance metros en ningún lar del campo. Marozan para Mbock. Muy difícil, muy complicado. Físicamente son auténticos aviones estas jugadoras. La juega Fitchlock. Jugando por dentro. Para Ada Herber se va al suelo. Lo pedía en falta. No la hay. Dice la colegiada. Ahí está Mariona Caldentei. Quiere llegar Caldentei. Aguanta con Mbock. Que es una auténtica muralla. Ahí está Mariona Caldentei. Viene la ayuda Marozan. Sigue a Caldentei. El centro para Toni Lugan. La toca Renard. El balón para Mbock. Va a dejar que salga. No. Finalmente despeja. Va a ser saque lateral para el Barça. Bueno. Puedo decir una cosa que no sé si está al alcance de que muchos puedan escuchar. Pero Wendy Renard no está haciendo su mejor partido. Porque ha comitido ya unos errores bastante infantiles. Para nada. Aunque tampoco el Barça está merodeando mucho su zona. No. Pero las tres que ha tenido. Esa falta sobre Toni Lugan. Que yo creo que no era cartulina María sinceramente. Pero estaba ahí en el límite de la falta. Pero hubo ese contacto. Le había superado lateralmente. Luego también en el error. Ganándole la espalda a Toni Lugan. En la recuperación de Mariona Caldentei. Sí. Es el primer tanto del Olympique. Y ahora es acción. Sí, sí. De hecho, Wendy Renard no está haciendo ni mucho menos el partido de subida. Pero no le hace falta al Olympique de Lyon. De momento. De momento no. Pues que cada vez que llega, Marc marca. Sí, sí. 100% de efectividad. Es muy irreal. Porque esto no pasa siempre en el fútbol. Diría que casi nunca pasa. También decía Mariona Caldentei en la previa. Decía que el factor suerte también juega en este tipo de partidos. Y el Olympique de Lyon, a pesar de que evidentemente hace para que le toque la suerte. Pero hoy le ha tocado. Está tocado por una varita el equipo de Pedros. Totalmente. Ahí está en Bok cortando el balón. La juega para Henry. Henry, desplazamiento largo para la carrera de Van de Sanden. Ahora no arrancó en fuera de juego. Va a ganar este balón. La salva. El centro lateral otra vez. Buscando alguna rematadora. Se la lleva Marta Torrejón. El balón de Marta Torrejón. Vamos a ver si puede conectar con alguna jugadora. Ilvanar la jugada. Poca agrupación de jugadoras del Olympique para el remate en el segundo palo. Bueno, ya piensan con cuatro. Además ya han reducido una marcha el partido. Ahora dejan de someter tanto al Barça. También le permiten jugar. Lo que pasa es que el Barça desde zona de tres cuartos hacia adelante no encuentra solución alguna. Le cuesta poder ilvanar una jugada para llegar a la portería de Boadit. Caldentei. Aguanta Caldentei para Alexia. Alexia jugando con Aitana Momatí. Recordemos que en aquel partido que comentábamos antes, que estuvo Alexia Putellas ante el Arsenal, que creo que ganó 0-3 el equipo londinense. También estaban Gemma Gili, la de Castellón de la Plana, y Melanie Serrano, la jugadora que lleva más años jugando en el Barça femenino. Melanie, que es la única superviviente de aquel Barça que bajó a Nacional, a la segunda división. Hablamos ya de hace muchos años. La época Xavi Orens, hace 11-12 temporadas más o menos. Es la única superviviente de aquel Barça muy amateur a este Barça ya totalmente profesional. De hecho, estábamos comentando sobre las palabras de Laura Raffles, a quien hemos entrevistado aquí en los micrófonos de Barça TV. También Irene del Río ha venido a ver esta final, una jugadora que estuvo creo que un añito aquí en el Barça y también una de las grandes jugadoras de la década, como es Suntzue. Sí, estuvo dos temporadas y luego se quedó vinculada al club, haciendo tareas en la masía también y apoyando al fútbol femenino. Una Irene del Río que a su precoce edad decidió dejar el fútbol. Sí, a veces nos sorprenden algunas decisiones de algunas jugadoras que lo han dejado bastante pronto. Se lo hizo la ex el Oviedo moderno. Irene del Río, Ille, como se la conoce. Brons, jugando con Wendy Renard. Está para Ambok, hasta ahí todo fácil. No reciben la presión de las jugadoras del Barça. Macri, combinando por dentro con Jennifer Marozan. Cede el balón para Ambok. Ambok con Marozan. Busca arriba Le Somer, arrancaba Le Somer, corta al Barça, pero se la lleva el Olympique de Lyon. Fisiloc, filtrando este balón para Ada Gerber, que ahí no va a llegar finalmente Van de Sanden. Es balón para Sandra Paños. Mucha facilidad en recuperar en zona de medios, en la zona de creación del Barça, que es donde tiene problemas, filtrar un pase. Ahora por dentro, sobre todo buscando a las bandas. Sí, sí. El peligro del Olympique de Lyon, sobre todo, ha llegado por las bandas. Pero también estamos ahora en un momento de partido, disculpa Marc, en el que, tocando y tocando, incluso desde la zona del eje del ataque, encuentran estos pases filtrados. Ahí le pone bien el cuerpo a Mavi Leona, a Liz Omer. Viene la recuperación ahora la ex del Atlético de Madrid, del Español y del Francia Zaragoza. Jugando el Barça con Alexia. Una viquilosada que estuvo en el Arsenal, un Arsenal que ganó una Liga de Campeones también. Sí, correcto. Correcto. Tiene una en su palmarés, el único equipo inglés que la ha ganado. La tiene Marta Torrejón. Jugando para Mariona Caldentei. Mariona emparejada con Inbock, otra vez, saltando la marca Inbock. Sigue, la persigue ahí a Mariona Caldentei. Jugando con Torrejón, Caldentei. La Efe Lanich, la ex del Collerense. Jugando para Aitana Bonmatti, la de San Perea Rivas. Jugando para Alexia. Alexia falta a Van de Standen. Fíjate hasta dónde persigue Van de Standen, Alexia Putellas. Es su sombra. Sí, sí. Alexia que comentaba en uno de los reportajes múltiples que hemos hecho para la previa de esta final. Pues que la primera vez que jugó un partido de Champions solo veía sombras. Sí, sí. Es que es una competición, evidentemente, donde cambian muchas cosas. Donde la velocidad es otra. Alguien se preguntará si Vicky Rosada estuvo en aquella final del Arsenal. No, porque Vicky Rosada estuvo en el curso 15-16. Correcto. No llegó a la final del Arsenal. Alexia hablaría de aquella eliminación contra el Arsenal Ladies. Exacto. De 16avos de final, donde el Barça perdió 0-3 y 4-0 ante el Arsenal Ladies. Y que, de hecho, a ellas les costaba mucho pensar que tenían opciones, pero tenían que decir que sí. Que había opciones, pero ella reconocía que entre ellas no se lo terminaban de creer. De hecho, entraba el Barça aquel año como no cabeza de serie, porque era la primera vez que no tenía el coeficiente que tiene ahora en la UEFA, en el ranking UEFA. Y entraba por primera vez y, además, como le tenía que tocar un cabeza de serie, le tocó uno de los fuertes. Porque el Arsenal aquel año, si no recuerdo mal, creo que llegó a la final, semifinal de final. Llegó aquel año, era un Arsenal Ladies con jugadoras importantes. ¿Vejor lo van atrás? ¿La puede cazar Toni Dugan? No, finalmente hay Wendy Renard corto. Es que han pasado casi 40 minutos y parece como si estos cuatro tantos se hubiesen marcado, pues nada, como si fuese fácil. Y el Barça casi no ha tenido opciones ni de respirar. Van de Sanden, el centro de Van de Sanden, la corta Andrea Pereira. Intenta bajar la Alexia, llega Marré. Marré recibe el desolamiento del Esomer, aguanta ante Alexia. Ojo con los segundos balones. Ojo ahí, Marré aguantando con Alexia. Mariona, se le escapa a Marré, este balón que sale, no, sí, acaba saliendo finalmente. Acaba saliendo. Le había tocado Marré. Bueno, bueno, la colegiada rusa dice que no, que es para el Olympique de Lyon. Pues yo creo que voy a defender a Pusto Boitova porque creo que fue Alexia quien desplazó finalmente el cuero, que no quería salir del rectángulo de juego. Ojo ahí que se engancha nada, que Andrea Pereira, que difícil de marcar es la noruega, acaba sacando el balón. Se la saca de esquina el primero del partido, por cierto. Con estos movimientos, basculando, estos movimientos de cintura que son tan peligrosos porque no sabes por dónde te va a salir. Y de caer a bandas. Y un dato que me parece increíble, primer saque de esquina y 4-0 gana el Lyon. Y 40 minutos de partido, sí. Tremendo, Jennifer Marosdan. La va a poner con el guante de seda que tiene en su pierna derecha. Ojo el balón arriba, la gana Marta Torrejón. Despeja el peligro, viene Iván de Sandén, que la rompe. Se va muy por encima del marco de Sandra Paños. Sí, pero fíjate que termina en la jugada. No van a conceder una pérdida a otra como tuvo a Botas de Mariana Caldantei. En este pase para Toni Dugan. Ella se finaliza en la jugada, aunque sea un disparo, pues que se vaya hasta Rumanía, que también está cerca de Hungría. No queda muy lejos tampoco de Budapest. No, no. Bueno, bueno, ahí está Buc cortando el balón para Henry. En Buc. Jugando para Wendy Renard. Renard jugando por dentro para Henry. Ojo que recibe la presión de Toni Dugan. Se la lleva el Barça, pero le faltan unidades ahí al despliegue. Mariana Caldantei. Jugando para Itana. La cambia toda, no va a llegar ahí a buen destino, pero recupera bien Caldantei. Y ha replegado el empí de Lyon. También aguanta este esférico a Itana. Jugando para Alexia. Caldantei que cruza el campo hacia el otro costado para asociarse con Leila. El Barça que ahí fuera de juego de Leila. Pues que el Barça no hace daño a partir de tres cuartos. Ya cuando está replegado el beat de Lyon no hace daño el Barça. Esto le concede el Olympique. Y no era fuera de juego, ¿eh? Yo creo que no. Estaba en línea con Van der Sandel. Este emparejamiento importante que comentábamos. Totalmente en línea, además. Yo creo que no era fuera de juego. Para nada. Pero bueno, tampoco era una jugada manifiesta de gol, por desgracia. No, además, el Olympique concede mucho esta opción al Barça. Y bascula de forma muy cómoda. Defiende muy cómodo a Olympique, a diferencia del Barça. Pues en la línea de área, ¿no? El balcón del área. Wendy Renard. ¿Cuántas te ficharías, Roger, tú del Olympique de Lyon? Madre mía. ¿Cuántas te ficharías? Creo que para contarlas no podría ya con los dedos de las dos manos, porque estamos hablando de una selección, de un equipazo. Wendy Renard, que por cierto es de Martinica, ¿eh? Sí, sí, correcto. Jugadora de Martinica, Wendy Renard, la capitana. Antigua Colonia también, francesa. Sí. Cien apariciones con la selección francesa. Van de Sanden, ojo, el centro de Van de Sanden. Bueno, pues es noticia. Centro de Van de Sanden no remata a nadie. Algo está cambiando. Ha pasado de que cualquier centro lateral era gol, a que antes solo había una jugadora para el remate, a nadie para rematar. Bueno, por lo menos el Olympique de Lyon en estos está bajando el listón. Pero claro, ya con el 4-0, que le quiten lo bailado. Exacto, y sabe que con el 4-0 se permite el lujo incluso de descansar y de ceder el cuero al Barça. La tiene MAPI León. Está el Barça intentando salir de esta sacudida que le ha hecho Olympique de Lyon en toda regla. Es que para mí una de las claves del partido era cómo podía ayudar Vicky Lozada a las centrales. Pero claro, es que han venido los goles desde centros laterales. Sí, sí, desde centros ganando a las laterales y a las centrales. Luego la rematadora ganando a las centrales la espalda y la centradora ganándole a la lateral. Sí, sí, es que es exactamente así y no se ha podido hacer nada. No ha habido de momento opción de respuesta para el Barça. Ya es muy difícil con este 4-0, pero lo que hay que hacer es disfrutar. A ver si se puede marcar algún tanto. Ya que estamos en esta final de la Liga de Campeones, pase lo que pase, Marc, ya sabes que hemos hecho ya historia. Sí, sí, totalmente. La historia ya se ha hecho. Y que esto sea el comienzo de mucha historia. De un camino muy largo. Seguramente que acabará algún día con esta Champions. Marta Torrejón aguanta ante Macri. Juega para Caldentei. El Epey de Lyon que tiene un presupuesto, vamos, inimaginable. Enorme. Para fichar a las mejores, a la selección mundial de jugadoras. Ahí está jugando Aitana Bonmatí. Con Alexia. Recordemos que hay algunos jugadores del Barça que estuvieron en el club culé, como el Isfus Aglia, el Ine Rodic. Sí. Y como Hamraoui, que hoy no está en el campo. Por sanción, Alexia gana o intenta ganar ahí a Fishlock. Al final se fue al suelo. La Galesa, cedida en el mercado de invierno, será saque de esquina, me parece, para el Barça. Sí, primer saque de esquina para el Barça en el 44 de partido. Una es Jessica Fishlock que también es entrenadora de un equipo australiano. Sí, sí, una jugadora polifacética, sin duda alguna. Sí, sí, del Melbourne. Fishlock que viene cedida de la Liga Americana. Ojo al balón dentro del área. Qué lástima. Alexia, fuera. Alexia, la ha tenido el Barça, balón parado. Alexia con la testa, se le fue el balón por encima de la portería. Boadí, la ha tenido un saque de esquina el Barça. Qué pena, qué pena. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Lepid de Lyon va a llegar cuatro veces, va a marcar cuatro. El Barça, vamos a ver las veces que va a llegar y qué suerte tendrá de cara al gol. De momento ha tenido dos muy claras, a pesar también de haberlo intentado varias veces. Y también hay que sumar la falta de la misma jugadora protagonista de esta acción, de Alexia Putellas. Final de la primera parte. Aquí acaban los primeros 45 minutos. El Barça que ha recibido, bueno, pues, un auténtico batacazo con estos cuatro goles. Ha pasado el rodillo. Lepid de Lyon, marcando cuatro goles. Tres de ellos. Los de Ada Gerberg, otro de Marozan. Volveremos cuando empiece la segunda parte. El Barça tiene que recuperarse. Tiene 15 minutos para hacerlo hasta ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Champions de manera consecutiva, pero el Barça lo que tiene que hacer es disfrutar de esta final y seguir a lo suyo intentando buscar un gol y sobre todo disfrutar de este gran evento ¿o no, Ruiz y Mateo? Pues sí, evidentemente y sin lugar a dudas porque estamos aquí por méritos propios estamos aquí para disfrutar nadie o poca gente se podía esperar un 4-0 quizás sí en 90 minutos pero no en los primeros 25-30 minutos y por lo tanto, ¿qué hay que hacer? intentar marcar un tanto, no encajar más disfrutar, intentar maquillar un poquito este marcador y si surge milagro, pues que surja ¿por qué no? En el fútbol pueden pasar muchísimas cosas, nada está escrito y por lo menos no hay una ley en la que todos nos podamos regir y cada partido es un mundo, por lo tanto vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo entre el Olympique de Lyon y el FC Barcelona, posesión para el equipo del Olympique Lyon la tiene Wendy Renard ojo que ha habido un choque ahí de Aitana Bonmatí con Fishlock la galesa que ha tenido un encontronazo con Aitana Bonmatí yo creo que Aitana ni la ha visto parece que la colegiada rusa se interesaba por Fishlock y puede continuar sin ningún problema se ha recuperado muy rápido no sé si estaba haciendo un poco de teatro fingiendo un poco, ¿no? no sé, la verdad me ha sorprendido porque si estás con este golpe con este batacazo inicial en pocos segundos no sé si te recuperas tan rápido que venga de Wendy Renard entiendes que te puede hacer daño pero viniendo a Aitana Bonmatí tampoco es que... me sorprendería además una jugadora tan honesta como es el caso de Aitana Bonmatí por cierto, renovada sí, 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 renovada se ha hablado mucho de posibles interesados clubes interesados por ella pero finalmente se queda atada en el FC Barcelona una futbolista de gran futuro sin duda alguna y de gran proyección salida de la masía de la casa del FC Barcelona de las categorías inferiores del FC Barcelona y muy activa en redes sociales siempre disfrutando de espectáculos deportivos sí, sí totalmente Aitana Bonmatí pues del Barça durante unas cuantas temporadas más la tiene Mapileón aguanta Mapi cede el balón para Marta Torrejón ahí la tiene la jugadora de Mataró la ex del Español jugando con Andrea Pereira otra ex del Español contra otra ex del Español Mapileón de entre otros equipos la aragonesa jugando como intentaba jugar por dentro no consigue divisar un pase ahí está Andrea Pereira mandando el balonazo la corta Fishlock se la queda Vicky una Andrea Pereira que colgó en redes sociales la foto de un carnet en la primera inscripción como jugadora de fútbol y hablaba de la importancia evidentemente de esta final sí, sí ahí está Aitana Bonmatí jugando banda izquierda para la proyección de Leila llega Leila Leila cediendo atrás para Mappi Mappi jugando con Alexia Alexia aguanta Mariona Galdentei lo importante sobre todo Ruggi hay que estar con ellas hasta el final ya que han llegado aquí no hay que desconectar la tele hay que seguir porque el partido evidentemente ya está casi sentenciado pero hay que seguir con estas chicas animándolas totalmente de acuerdo se lo tienen absolutamente merecido y por este motivo pues nosotros hemos hecho una previa increíble en Barça TV de muchas horas de los mejores especialistas de muchos reportajes habrá pospartido también habrá pospartido también con las reacciones de los que sabéis y mucho de lo que se ha sufrido para llegar hasta aquí y esto es el principio de la historia de una historia muy larga así que nadie se preocupe porque es un rival pues que cuadruplica el presupuesto del Barça y que se podía esperar quizás no en la primera mitad sin 90 minutos pues cuando tiene este despliegue físico este despliegue también pues de calidad cuando y ensanchando el campo pues puede ocurrir sí sí sin duda alguna sobre todo ha sido la precocidad con la que ha llegado el resultado tan contundente y el hecho de que el Barça no haya podido responder yo creo que se han sobrepasado por algunos momentos las jugadoras de no estar quizás conscientes de dónde estaban porque te sobrepasa una final de la Champions seguro y el miedo escénico existe cosa que no va a pasar en el Olympique porque que va camino de conquistar su sexta Liga de Campeones sería el equipo pues que tiene más y además el país Francia con más superando a Alemania y Alemania sí sobre todo gracias al Olympique de Lyon sí sí una MAPI Lyon que estamos viendo este color teñido ahí a lo Kalesi como homenaje a una de sus series favoritas Game of Thrones sí sí está siguiendo muy activamente a las jugadoras por las redes Ruggie ahí está Lesommer aguanta Lesommer se mete dentro del área sigue Lesommer la cede para Ada Herbert que el centro raso de Herbert finalmente se la queda el Barça aguanta Tony Dugan ante Fishlock saca bien el balón para Leakey Martens vamos a ver la carrera de Martens viene McRae por detrás la derriba falta dice que no la colegiada deja seguir Wendy Renard no es falta madre mía parecía una falta clara según la rusa no es falta la tiene McRae es importante seguir en redes sociales también para un poco los perfiles culturales de cada jugadora y siempre tener cosas que contar para la audiencia y son muy interesantes los perfiles de las jugadoras del Barça y además hoy en día con las redes sociales y sobre todo con Instagram sí sí ahí sobre todo nos entramos en muchas cosas del día a día de las jugadoras del FC Barcelona en este caso el balón largo la gana Magri no va a llegar Mariona sigue peleando este balón ahora se la ceden a Boadi y Boadi que no tiene prisa para mandar este balón hacia la zona de Lesomere la tiene Magri y se la disputa Mariona Caldentei aguanta bien Caldentei ahí va al centro la saca Wendy Renard Magri hay que seguir Mariona Caldentei que sigue insistiendo por esta banda peleona guerrera guerrillera la jugadora que marcó el tanto de penalti en la vuelta en el mini estadio contra el Bayern desde el punto de los 11 metros de la pena máxima la de Falanich hay un partido que se sufrió sin duda alguna pero que el Barça acabó llevándose después también del 0-1 con el gol de Amruy en el partido de ida y la protagonista de la final de la Copa de la Reina del curso pasado con un tanto en el último instante de la prórroga en el romano de Mérida fue increíble contra el Atlético de Madrid en el 123 de partido marcó el último título que levantó Laura Raffles totalmente ahí está ahí estábamos también Barça TV para contarlo siempre siempre no nos perdemos detalle de absolutamente nada y menos aún del fútbol femenino en su proyección aquí siempre hemos apostado para todo y con todo y lo que queda y la historia que queda exactamente y lo que queda porque van a volver van a volver de seguro vamos que van a volver Wendy Renard ojo Wendy Renard ahí que se lía con Tony Dugan al final dice la colegiada que fue limpia ahí la pelota que sacó Fishlock Fishlock jugando con Henry Henry para Mbok Mbok para Henry rompen líneas ahí las jugadoras del Limpi de Lyon cuando para Fishlock Mbok campeona de la XIVI Leapes Cup en 2017 con la selección francesa y fue mejor jugadora del Mundial Sub-20 de su Mundial Sub-20 mejor jugadora del mundo 46 partidos ya disputados con la camistad gala cuando era jugadora el Gingham que la fichó rápidamente el Limpi de Lyon porque vio evidentemente un filón ahí en esta jugadora ojo el balón de Aitana Aitana para Martens pero está muy atenta Boadí está fuera de juego en todo caso la holandesa lástima ahora con la defensa muy adelantada del Limpi de Lyon en esta jugada bueno pues qué quieres que te diga no sé este es un poquito más dudoso que el de Leila en la primera mitad más dudoso porque el de Leila era claro que estaba en línea el de Leila no era para nada este me genera alguna duda es que Leila no estaba ni en línea estaba más retrasada que la última defensora pero bueno en todo caso aquí llegaba Boadí también hay que decirlo que ha estado muy atenta en esta acción en la que su defensa estaba ligeramente adelantada Magri jugando con Renard hay Magri en el lugar de Bacha una Magri que puede jugar como extremo derecha y por lo tanto se nota muchísimo en el campo ojo ahora que viene el Esomer el disparo del Esomer por encima pero travesaño de Sandra Paños es que con qué poquito marque con qué poquito generan peligro ahora la jugadora de Gras la jugadora francesa casi una década como jugadora pistiendo la camiseta del Olympique jugadora de la casa del Olympique de Lyon Eugène Lesomer formada también en el Stade Briochen y en formación de Claire Fontaine como muchas jugadoras del Olympique también en el Lorraine es como una cantera que tiene más o menos sí porque hay distintas jugadoras que se han formado allí totalmente el Olympique de Lyon es como una cantera que tiene además Lesomer con 156 partidos a sus espaldas con Francia un total de 73 tantos marcados una auténtica animalada lo de Eugène Lesomer también aunque hoy no está siendo ni mucho menos la jugadora más destacada de su equipo sí pero fíjate Ada Hegerberg 38 tantos en 66 partidos con Noruega Sanís Van de Sanden jugadora holandesa 15 goles en 32 partidos con Holanda y lo que decíamos Eugène Lesomer 73 tantos en 156 partidos con la selección gala lo dicen todo ya sí sí es que con estos números pues ya sabes lo que te vas a encontrar sí sí no engañan a nadie sin duda alguna Van de Sanden se intenta proyectar por la banda Marozan el balón que corta Licky Martens aguanta Martens jugando con Aitana ahí está la de Sanpera de Arribas ojo ahí que se chocó con Mappi tiene que bajar Leila a buscar este balón la intenta alejar lo máximo posible sale rebotado la gana Aitana Aitana jugando para Vicky Lozada ahí está la de Tarrasa Vicky Lozada jugando con Mariona que fue pregonera de su pueblo sí de las fiestas mayores de EGARA de la actual Tarrasa de la EGARENSE Vicky Lozada toda una institución también en el Fútbol Club Barcelona la tiene Mappi Mappi con Andrea Pereira el Barça que quiere salir de la zona de construcción de momento no lo consigue Mappi Mappi filtrando el balón para Alexia Alexia que lo suelta pero se le queda corto la gana Lesomer ojo Lesomer que tiene por la banda izquierda Helberg viene Marozan Jennifer Marozan busca disparo nada muy desviado pero es que fíjate Mar que es que cuando recibió Alexia no es que se asocie no es que combine es que tiene que soltar el balón porque está ahí rodeada de 5, 6, 7 jugadoras y esta es la clave quizás que le vas a tener que intentar ensanchar el campo porque por el eje es imposible conectar sobre todo en la zona de medios en zona de 3 cuartos en zona de creación en zona de la línea divisoria de la zona ecuatorial ahí no tiene prácticamente donde agarrarse ahí el Barça y también esto es mérito del Olympique de Lyon de la disposición táctica de las chicas de Pedros tres tantos tres tantos de Hegerberg que en una final de la Champions que se dice pronto parece muy fácil pero lo que hace fácil Hegerberg y que es a la vez tan complicado es que tú estudias el equipo del Olympique también con muchas de sus jugadoras suplentes y piensas es que no hay ninguna jugadora que no esté en nivel top sí, sí, sí es que claro si hablamos del banquillo ya lo que tiene el banquillo sí, sí porque hay algunas bajas también en el partido de hoy para para Olympique la tiene Hegerberg la pierde Hegerberg la tiene Mariona que la juega con Andrea Pereira Alexia filtrando el balón para Andrea Pereira Vicky Lozada ahora más adelantada sube por la banda izquierda Leila demasiado largo este balón para Leila lástima hay imprecisiones también errores no forzados el Barça saque lateral para Olympique de Lyon decía Vicky que cuando ya fue capitada del Barça con veintipocos años y habiendo jugado muchísimo necesitaba otras experiencias motivo por el que se fue a los Estados Unidos y ella decía sin conocer el idioma y que todavía mantiene contacto con jugadoras estadounidenses sí, sí y además ahí coincidió con Laura del Río con Sonia Bermúdez con jugadoras españolas que estuvieron en la liga en la liga americana y bueno pues ahí estaba también a Vicky Lozada que en entrevistas posteriores a su experiencia americana ya que lo comentas Roger dijo que lo que había ganado y es verdad sobre todo es el juego de poner el cuerpo el juego físico porque en Estados Unidos lo que sobre todo tiene la liga americana es que no es tan técnica como las ligas europeas pero es la más física del mundo seguramente pero es la más física del mundo sí, sí totalmente y ahí sobre todo se pulió se ganó este ojo del centro nada ahí se ganó sobre todo una parte muy importante en el fútbol que es el físico y Vicky Lozada y Vicky Lozada ganó muchísimo en esta experiencia americana sí, sí también Lique Martens hablaba de su experiencia en el Rosengar donde se hacían entrenos más físicos no son tan físicos aquí pero en el Rosengar se le preguntaba en el comienzo del curso en una entrevista en la UEFA en la página oficial de la UEFA sobre cuáles eran las diferencias entre Rosengar y Barcelona que decía sobre todo el tema físico pero es que en Rosengar casi no se usaba el toque de balón no había juego de posición usan mucho el físico intentan cuidar mucho el físico pero en cambio también hay que intentar mimar un poquito la pelota sí, sobre todo los equipos nórdicos lo que tienen es que trabajan mucho el físico poco el balón pero la diferencia con la liga americana por ejemplo es que no tienen una constelación de estrellas esto cambia bastante porque son jugadoras que no son tan técnicas y que trabajan físico físico, físico y luego son equipos muy rocosos a los que cuesta mucho torcer también en Europa al Barça ya se ha encontrado algunos se ha encontrado al Bromby por ejemplo al conjunto danés al conjunto danés del Bromby que ya le costó mucho también en su momento doblegar pero y al primer equipo al que ganó y al que le marcó un gol que fue Marta Corredera primer gol de la historia de la Champions fue ante el Bromby en un empate a dos en la vuelta de unos dieciséis de final de la Champions segunda edición que el Barça jugaba y sobre todo un equipo que costó muchísimo doblegar por el tema físico los equipos nórdicos lo tienen esto sobre todo el trabajo físico en la liga americana también pero claro ahí tienen jugadoras de mucho nivel técnico también y de hecho y de hecho fue en la universidad de UCLA en la universidad de Los Ángeles de California y allí se notó lo que dices mucho del tema físico en la pretemporada del Barça de ese año por cierto que recuerdo el partido hablabas de Marta Corredera que también fue copregonera con Vicky Lozada en Tarraza las dos son de Tarraza Marta Corredera rueda son las dos de Tarraza sin duda alguna ahora jugada del Levante ex el Atlético de Madrid ex el Arsenal también exacto de hecho coincidió con Vicky Lozada el curso 15-16 sí sí entonces entrenadas por Pedro Loza el español pues pues sí bueno pues la tiene Wendy Renard jugando con Marry y Marta Corredera otra ex del español como decías tú también ex del español cuando era muy jovencita jugó en el español entre el 2008 y 2010 estuvo en el conjunto perico sí sí cuando tenía pues hasta el 91 os cuenta ¿no? los años que tenía entonces los números te los dejo a ti no no también también los puedo compartir contigo que también los tienes tú Roger bueno la tiene Tony Dugan vamos a ver si pasa algo a favor del Barça Tony Dugan jugando con Vicky hay que disfrutar chicas este partido al final de Champions no se juega todos los días jugando Mariona hora de partido ya Mappi León en el Frenbaros Estadion en directo en Barça TV contigo con el femenino con el Barça Vicky Vicky abriendo la banda derecha para Marta Torrejón aguanta Torrejón el centro lo tocó Henry será saque de esquina para el Barça bueno pues vamos a ver porque en el último saque de esquina la tuvo Alexia de cabeza pues sí una ocasión manifiesta muy clara Andrés Alves Andrés Alves la ex del Montpelier está ya preparada para saltar encima del césped ¿qué jugadora crees que va a relevar? pues normalmente el cambio está con Mariona Caldantei o quizá Aitane baja Mariona al centro del campo sí este es un cambio también habitual que hemos visto algunas veces o bastantes veces en la ciudad deportiva Joan Gamper iba a decir en el mini no siempre se juega en el mini sobre todo en la ciudad deportiva Joan Gamper donde se juegan los partidos de las cuadras del Barça van alternando un poco el mini Stadi y el campo número 7 de la ciudad deportiva Joan Gamper también dependiendo de la importancia del partido de la disponibilidad de ambos estadios de ambas zonas que están muy preparadas para jugar a este maravilloso deporte que es el fútbol y tanto y tanto que sí y jugarán en el estadio Johan Cruyff cuando esté terminado que no queda mucho también en la ciudad deportiva Joan Gamper hoy lo comentaba en el partido del KDTV que se ha proclamado campeón de la liga preferente sí, sí jugarán en el estadio Johan Cruyff que ya está preparado prácticamente ahí está Van de Sanden en fuera de juego claro además me ha parecido que estaba claro fuera de juego Van de Sanden la holandesa mucho fuera de juego Sí, jugando muy al límite en las delanteras hoy con las defensas Alexi ahora estaban fuera de juego y tienes otro Tony Dugan sí, Tony Dugan en fuera de juego está la de Liverpool la ex del City la ex del Manchester City que llegó al Barça la temporada pasada bueno pues cambio entra Cascari que suele ser la jugadora la futbolista que juega en el sitio de Van de Sanden y entró con Van de Sanden en el 11 titular Pedros y ahora entra una internacional sub-20 con Francia como es Cascari y no ya tiene un mundial también sub-20 en sus espaldas jugado no ganado nos comentaba Andrea Ginés nuestra compañera desplazada hasta la capital de Hungría de Budapest que tenía dudas Pedros en si podría jugar Cascari no o no finalmente decidió alinear a Van de Sanden y ahora Delphine Cascari no está ya entrando en el césped desde Ferencvaros Delphine Cascari no que tiene una hermana gemela que de hecho también jugaba en la selección sub-20 pero que no es tan buena como ella Cascari no Delphine es la buena Delphine Cascari no Anthony Dugan que es ex del City donde estuvo con Lucy Bronze otra jugadora que le he pasado en el Liverpool Everton los dos equipos del Maserside y Sunderland sí, sí una bronze que es una lateral estupenda la que tiene el Olympique de Lyon sí, sí tres ligas inglesas y además semifinalista del europeo de 2017 ahí está jugando ahora el Olympique de Lyon hay falta sobre Ada Herbert vamos a ver Andresa Alves sobre Cascari no, perdón vamos a ver Andresa Alves cuando entra y por quien entra la falta clara de Mappi sí, sí nada que objetar nada que objetar sobre Cascari no bueno pues de momento parece que no entra Andresa Alves tampoco en esta interrupción el Olympique bajando bastante su intensidad con este 4-0 descansando con cuero y también sin cuero ahí va el balón Brabondi-Renard la descuelga Renard no le puede pegar bien Herber que es noticia la despeja Martens también falla a la Herber también falla también falla pero bueno falla ya en el momento en el que puede fallar sí, sí porque los tres ya te los ha metido en cuatro opciones habíamos visto un rótulo de la realización en la primera mitad 4 attempts 3 goals y esto casi lo resume absolutamente todo 100% de efectividad a ver esta se desmarca Tony Dugan mira Alexia Alexia no porque Tony Dugan ya le había tirado el desmarque ahora ya no era el momento lástima no sincronizaron las dos jugadoras Tony Dugan que ahí ve como no pudo conectar este balón de Alexia la tiene el Olympique Lyon es un equipo profesional en ganar estas competiciones es que es un equipo que está hecho para ganar sí, sí hecho para ganar pero además es profesional en saber lo que tiene que hacer en cada momento en cómo ganar y cuáles son las claves de cada partido lo que toca en cada momento sí, porque además cuando se ha ganado sufriendo porque lo ha hecho bastante el Olympique Lyon en finales o sufriendo en algunos momentos cuando ha tenido algún balapalo siempre ha sabido reponerse sobreponerse a esta situación y saber encontrar siempre la salida esto demuestra pues que no se ponen nerviosas y que los corazones de las campeonas pues son muy difíciles de menospreciar y sobre todo de encontrar dónde está el resquicio porque seguramente no está gestionar muy bien también los tempos de los partidos y saber qué ritmo se debe imprimir en cada momento totalmente de acuerdo dependiendo de cómo va el resultado sí, porque en la primera mitad hemos visto presión alta hemos visto presión en bloque medio hemos visto jugando por las bandas hemos visto también cómo cedía el cuero sin problemas el equipo de de Pedros al Barça cómo defendían muy bien las chicas del Olympique Lyonés en el área con mucha tranquilidad basculando bien y sin pasar muchos problemas Torrejón al suelo pierde el balón ante Wendy Renard le presiona Alexia Wendy Renard atención ahí Boadi que va a llegar antes que lo hiciese Tony Dugan aguantó también Fislo que esté balón protegiéndolo para su cancerbera Boadi que juega ya con Mbok ella también ganó la Chivilips Cup con Grigien Mbok Batty con la selección francesa la guardameta del Olympique nacida en Canes y tiene formación también en Clairefontaine y en Mónaco por motivos evidentes por cercanía muy cerca de la localidad natal ahí está jugando Les Jomers para Marozan la corta Leila se la queda Alexia Aitana jugando con Mariona muy retrasada ahora Mariona Alexia juntándose en zona de medios ahí se la regaló Wendy Renard Fislo mando para Jennifer Marozan abriendo manda derecha para Cascarino se va a meter en el área Cascarino dispara Cascarino al final es balón para Sandra Paños y para los espectadores de Barça TV para la gente que nos esté siguiendo desde todo el mundo sé que hay mucha gente que nos está siguiendo hoy en esta final como decías tú que no desconecten porque esto ya es un premio estar en esta final pero sobre todo alguien puede pensar parece que el ritmo del Barça es bajo pero hemos visto cuando intenta combinar con velocidad como rápidamente el conjunto francés se impone y recupera y recupera la pelota y despliega pues el físico porque parece como un partido un poco entregua parece que el Olympique cede el protagonismo al Barça pero un Barça que no puede tener este punch que quisiera ahí está Taitana Bonmatí le sigue por la banda derecha Mariona va a poner el centro Mariona Tony Dugan que lo ataca ojo que le queda Alex a Martens el disparo de Martens se le va a la derecha desviado lástima lástima la ha tenido el Barça y Martens ahí está la efectividad de cara a portería y ahora sí parece que va a entrar Andrés Alves creo qué lástima buen centro de Mariona no llega Tony Dugan la toca en boca aquí le queda a Martens que estaba totalmente libre de marca qué pena estaba totalmente libre de marca ahí Licky Martens le queda además la pierna buena que es la derecha quizá no le han tirado más con la izquierda si la quiere acomodar demasiado qué lástima porque estaba en boca de gol lamiendo el palo ahí lo vamos a ver mejor lamiendo el palo bueno qué lástima de verdad qué lástima y lo decías tú y creo que muy bien de forma muy acertada Marc ¿por qué? pues porque ellas al final al fin y al cabo tampoco han tenido tantas ocasiones no, no, no es que lo que han tenido lo han remachado pero ¿de qué manera? voy a ser muy reduccionista pero si ellas no meten dos de los cuatro que han metido y el Barça tiene un acierto se mete en el partido dos uno y estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente el Lyon ha liquidado la final en 25 minutos a toro pasado a toro pasado es muy fácil hablar de ello pero me da esta sensación un poquito sí, también parece que el bit del Lyon ha sabido bajar el listón cuando ya ha visto que la final estaba liquidada cuando tenía ya prácticamente en la lona a su rival bueno pues ahí teníamos un matí se va a entrar Andrés Alves cambio ofensivo Roger sí, Luis Cortés lo que intentará hasta el final es que al menos el Barça se vaya de aquí con un tanto marcado porque estamos en una final y hay que aprovecharlo como sea el Barça pues que hace su primera incursión en una final de la máxima competición continental y Oshuala también y Oshuala también que se lesionó en el Wanda Metropolitano en el Wanda Metropolitano y entra por Tony Dugan de hecho yo creo que Mariona va a bajar un poquito más al centro del campo ahora que a Itana Bonmatí ha dejado el puesto Andrés Alves será Mariona la jugadora que como vemos está más en la zona más centrada sí, sí Cascarino con Leila ahí va Alcindro Cascarino la rechaza Mapi León se la queda Mariona me gusta que sea valiente Elius Cortés él decía que con este escudo que llevamos en el pecho no podemos renunciar a nada y el Barça no renuncia a nada hay que morir con las botas puestas sin duda alguna y va a ser así Vicky Vicky jugando con Mariona Mariona que sube en carrera viene Cascarino por detrás le roba la cartera lástima es imposible no hay manera Cascarino para Mbock Mbock jugando con Mendy Renard 20 minutos para llegar al final el partido ya ha liquidado prácticamente desde el principio así se lo ha encargado Limpi de León que no ha querido dejar ninguna ningún ápice de duda un Reinald Pedros por cierto el técnico que fue jugador de fútbol estuvo en muchísimos equipos en Francia Rodamundo yo me acuerdo que fue un trota francés casi porque estuvo por todo el país galo de peregrinaje por yo creo que casi todos los lares del país galo yo me acuerdo de su etapa en el Bastia justamente se hizo toda la geografía de Francia de P.A.P.A. cuando Cascarino va al centro McRee con la cabeza el balón que sale a la derecha de la portería de Sandra Paños se va a la derecha de la portería de Sandra Paños este esférico vamos a ver porque creo que habrá otro cambio ahí venía Marosan a atacar el balón pero finalmente fue McRee la que tocó y entra Kumagai esta jugadora japonesa que entra en el centro del campo mira pues para poner cemento es una medio centro que fue campeona del mundo con Japón el año 2010 el año 2011 perdón porque en el 2015 se fue el Mundial que ganó Estados Unidos en la final a Japón de Kumagai 5-2 con un hat-trick de Carly Joit y que luego le valió por cierto el balón de oro aquel año y Kumagai que ganó el Mundial del año 2011 con Japón y su campeona en el 2015 en el Mundial de Canadá una jugadora muy interesante una jugadora central que empezó como central pero que aquí se ha reconvertido en medio centro eso te iba a decir que ha pasado de primera línea a segunda y una jugadora muy interesante por su despliegue por su buen toque de cuero por su verticalidad también por su juego asociativo es una jugadora muy interesante como te digo claro que tienes que dejar en el banquillo pues jugadores como Kumagai por ejemplo es que porque solo pueden jugar 11 porque si no iban a jugar 15 como en el rugby sí, sí totalmente Oshuala ahí la tiene Oshuala Anteguende y Renard sigue Oshuala aguanta Oshuala pisa a Aria al disparo centro bueno no sé qué era exactamente sale por línea lateral demasiado fuerte una lástima una pena una jugadora muy vertical con mucha potencia sí y muy directa a cada gol ha marcado más de un testarazo desde fuera del área sí me acuerdo uno en la ciudad deportiva sí, sí no, no la verdad que es una jugadora que ve portería busca Aria huele Aria Asisat Oshuala también fue mejor jugadora y máxima goleadora del Mundial Sub-20 que se jugó en Canadá si no me equivoco viene de la Liga China sí, de la Liga China aunque pasó por el Liverpool y por el Arsenal también de hecho el Liverpool fue el que le dio el salto ojo el balón dentro del área por encima de la portería Vicky Lozada qué lástima qué lástima Vicky Lozada la manda por encima de la portería cuando tenía vencida Boadí cuando tenía vencida Boadí qué bien entra Vicky Lozada ahí se duerme en Bok fíjate es la diferencia de ser el Nobel a ser un equipo ya experimentado pues ya ya casi ambos conjuntos van a empatar en ocasiones sí, sí bueno pues ahí ha estado la ocasión del Barça Henry filtra este esférico para Dagerberg la gana Dagerberg ante Pereira atrás jugando con Kumagai la internacional nipona Marozan nacida en Hungría pero de nacionalidad alemana internacional por la selección de Autona nacida en Budapest como comentábamos en el comienzo de esta retransmisión una jugadora que ha marcado el primer tanto de este encuentro el 1-0 en minuto 4 tras una buena ocasión la primera del Barça a cargo de Toni Dugan buena recuperación de Mariana Caldanté ha marcado el gol a centro de Van de Sanden ojo a la buena una falta una falta muy extraña y ahí le va a sacar la amarilla ahora a la colegiada por la protesta me parece ah no no dice que no que la última le advierte verbalmente le concede la última a Oshuala amonestación verbal ante la jugadora japonesa Saki Kumagal y sobre Marozan con este apellido pues que es claramente y eminentemente húngaro y jugadora que está en la selección alemana ex de Frankfurt 32 tantos se ha marcado con la selección internacional es una delicia jugadora un enganche sobre todo una playmaker una media punta pura Jennifer Marozan yo sé el 10 puro de la definición de futbolista 10 de 10 no porque lo haga todo bien que casi también sería un excelente un bajo si es que un excelente puede ser bajo o alto un 9 pero juega de 10 como dices muy bien tú playmaker ahí viene Magri dentro del área la chuta con la derecha le salió bien fácil para Sandra Paños un gol del Barça daría por lo menos un premio a la constancia a la perseverancia va a llegar Marc va a llegar 15 minutos 15 minutos 15 minutos para la esperanza para el gol del Barça la ha tenido Vicky Lozada la ha tenido Martens dos goles clarísimos además los de Vicky Lozada y los de Martens hablábamos de Saki Kumagal es la tercera jugadora japonesa de la historia de la Olympique de Lyon tras Shinobu Ono y Ami Otaki correcto Ono también internacional con Japón una jugadora una delantera de banda ojo el balón para Oshuala dentro del área Oshuala tiene en boca el disparo de Oshuala y que rápido carga la pierna sí, sí, sí es tremendo es la jugadora vertical que busca a Jules Cortés para por lo menos intentar marcar un gol sobre Shinobu Ono ex jugadora también del Arsenal y también como decíamos del Olympique Lyon estuvo en 2013 combinando con el Fensayama una jugadora una delantera de banda también muy eléctrica Ono un total de 180 goles en su carrera hasta el momento en 320 apariciones ni más ni menos cuadras experimentadas también las que tiene Olympique de Lyon y que han pasado por Olympique de Lyon la selección holandesa no, japonesa donde marcó ha marcado de momento pues un total de 40 goles en 139 partidos en este caso hablamos para quien se incorpore ahora de Shinobu Ono porque hablamos de las otras cuadras japonesas que ha tenido Olympique aparte de Saki de Saki Komagai y también hablábamos de Ami Otaki esta jugadora también en este caso japonesa de Kanagawa de Hiratsuka una jugadora también muy interesante y estamos repasando un poco la historia de las jugadoras japonesas en Olympique en Olympique de Lyon en Olympique Lyon en este caso ella si estuvo una temporada entera coincidió con Ono el curso 2012-2013 Van der Graag Van der Graag jugará también sus minutos en este partido y será el tercer y último cambio del Barça bueno pues entra una defensa central en el FC Barcelona la ex del Ajax que llegó esta temporada al FC Barcelona que no ha tenido suerte con las lesiones sí sí la verdad que dos lesiones por lo menos esta temporada ojo la lámpara de Shuala la toca a Brons será saque de esquina será saque de esquina bueno el Barça parece que no pues al final no no ha tocado Brons claramente saque de esquina de forma fehaciente vamos lo hemos visto tú y yo desde aquí desde la cabina imagínate imagínate exacto pues Andrés Alves sigue protestando saque de esquina clarísimo a la línea rusa está Ayus Cortés ahí lo vamos a ver toca a Brons pero vamos de manera flagrante pero flagrante es increíble es que no hay ninguna duda no 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 es que ya en directo ya era claro pero es que la repetición vamos en caso de Bar creo que le hubieran tirado de las orejas a la colegiada le hubieran dicho pero como no ves esto en caso de Bar lo dejamos aquí porque no entiendo como es posible que no se vea esto porque no es que haya un rifirrafe que no acaba de quedar claro quien toca en última instancia es que solo toca la jugadora del olímpico y llega de manera muy clara además si si además el cabezazo es limpio totalmente limpio no lo entiendo la verdad no lo entiendo no 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 pues ha llegado hay una ocasión le ha frustrado una ocasión seguramente al Barça desde el saque de esquina la tiene Lezomer ojo Lezomer que va a pisar a Aria ahí está Lezomer el disparo otra vez blandito y muy centrado al muñeco fácil para Sandra Paños sube el balón Alexia vamos a ver Van der Graag por quien va a entrar porque es una defensa central a Jax al que le endosó una gran goleada al Ligue 1 de León también en esta Champions si un parcial total de 13-0 si si una bestialidad pasó por encima de este equipo holandés ojo Lezomer otra vez Sandra Paños la están probando pero ahora con disparos más blanditos y más centrados y además con poca agrupación de jugadoras si jugada individual de uno para uno de disparo aunque estaba en la derecha ahí también preparada una jugadora de Olympique Lyon para si había un mal rechace de Sandra Paños por cierto hablábamos del Ajax donde ha estado Willi Ana Romero Willi que fichó por el Betis la Excel Barça y donde está también la portera Elisara Sola la jugadora de San Sebastián que también fue jugadora del Barcelona en el conjunto holandés ahí Shoal ahora lástima tocó Wendy Renard pero el balón no sale fíjate la carrera la carrera de Sara Guadí madre mía la carrera es increíble y va Guadí qué carrera sí, sí y Guadí que ella misma ya sé que es la guardameta que no tiene tanto esfuerzo ni tanto recorrido como otra jugadora de campo pero estamos en el minuto 80 y tiene mérito esa carrera sí, sí para que el balón no saliese en este caso rebotado que venía de Wendy Renard fuera de juego otra vez otro para la colección otro más ahora de Asisat Oshuala vamos a verlo repetido porque tengo mis dudas no, sí, sí lo hay pero no es de Oshuala es de bueno, de hecho es de Martens pero Martens no participa en la jugada era posicional sí por lo tanto no debería ser fuera de juego se va Pereira no sé si tiene algún problema físico Pereira porque relevar una central por una central y agotar el tercer cambio vale que el partido ya está totalmente sellado no sé exactamente ahora Yus Cortés si es que Andrea Pereira no estaba en su plenitud de condiciones una Stephanie Van der Graag que aprovechó la Semana Santa para invitar a su familia aquí a Barcelona una feira que viene bastante a menudo a la ciudad condal una Van der Graag en su primera temporada de hecho estuvo en el torneo de Barça Academy en unas cuantas jornadas que hicimos en directo aquí en Barça TV y vino ella con sí, de las escuelas internacionales del Barça exacto y vino ella con con su familia ahora la falta se dejó Vicky porque parece que se ha hecho daño Vicky Lozada con Marozan Marozan que se interesa por el estado de Vicky ahí le engancha el pie de apoyo claramente sí, sí se le queda enganchado ahí Vicky recibe esa tarascada clara de Marozan pero parece que puede continuar se va Lezomer entra Bacha quién se va y quién entra sí, sí quién entra lateral derecho de mucha consistencia se retira una delantera entra una lateral vamos a ver cómo la coloca seguramente de extremo por delante de Bronx tiene en el banquillo también a Buchanan una cita que me gusta mucho la canadiense que fue la mejor elegida la mejor jugadora del mundial joven jugadora de Toronto sí la jugadora de Toronto fue elegida la mejor jugadora del último mundial la mejor joven la mejor promesa por la selección de Canadá en el mundial de Canadá justamente en 2015 ahora en 2019 se va a jugar en Francia a partir del 7 de junio donde estará España Vicky Lozada cuando con Andresa Alves aguanta Andresa Alves este balón quedan 10 minutos y cuántos enteros ha perdido el partido desde el 4-0 pues parece otro otro partido y se asimismo un poquito ya aquel choque de la Champions entre ambos conjuntos hace unas temporadas sí, sí que se ha bajado totalmente la intensidad sabiendo ya que el Ville de Lyon tiene totalmente la final en el bolsillo que decíamos de Alexia Putellas protagonista involuntaria por un tanto ojo ojo Shoala dentro del área arma el disparo sigue Shoala Antenbock aguanta Antenbock el balón para Marta Torrejón el centro de Torrejón la sacó en de Renard lástima decía Ruggé sí, decía a Alexia Putellas que hubo polémica en el partido de vuelta ante Olympique en ese partido de Champions que estamos comentando porque intentó sacar un cuero que se había estrellado en primera instancia en el travesaño cabeceó Alexia Putellas y la colegiada dio gol un gol fantasma y de hecho quiero hablar también de Alexia porque ella decía en la previa que es algo que me ha sorprendido ella ha dicho ha dicho que se quedó sorprendida de la tensión y de los nervios que tenía el Olympique en el partido de ida cuando el Barça empata empata a uno creo que fue con tanto de Patrick Guijarro sí, puede ser empata en una jugada liosa dentro del área cuando empata uno ella y sus compañeras el Barça vio tensión y nervios en cómo jugaba el Olympique algo que me ha sorprendido en sus declaraciones sí, sí por un momento también son humanas son de carne y uso las jugadoras del Olympique de Lyon finalmente marcó el 2-1 en una jugada también con bastante fortuna tras un rechace de Sandra Paños por cierto Bacha como lateral izquierdo imagino y como extremo Marri la coloca en la otra banda Bacha entiendo que sí la coloca bueno de hecho es la lateral izquierda quería decir claro juega con Magri una de extremo Magri y Bacha por detrás Mariana Caldantei déjame decir que estamos contentos de que en este curso le han respetado las lesiones la lesión que tuvo el curso pasado el año pasado tuvo problemas en lesiones Mariana Caldantei y Leila ganando protagonismo ante Melani Serrano la sevillana la de Lebrija Melani Serrano balón para Marozan se la pone a Lesomer estaba invalidada la acción ya estaba invalidada por fuera de la Jeterberg que lleva ya unas cuantas acumuladas fuera de juego también clarísimo por delante el fuera de juego de Ada Hegerberg este no es como el de Leila no la verdad que no el de Leila ha sido increíble porque no estaba ni en línea directamente veamos a Pedros que estuvo jugando en el Olympique el curso 97-98 pues fíjate ya hemos encontrado el año en el que estuvo jugando en este equipo que se venía del Nápoles estuvo en el Parma donde por poco casi coincide con Stoikov cuando Stoikov se fue del Barça durante aquel curso echaba mucho de menos Barcelona y volvió con Bobby Robson sí sí con Bobby Robson ya 96-97 que el Barça con la recopa ante el Paris Saint Germain en su vuelta con aquel penalti de Engoti cometido sobre Ronaldo balón atrás para Sandra Paños saca el balón Paños no va a llegar Marta Torrejón no pues la ha salvado finalmente no 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 fuera fuera de banda él había aparecido mira y justamente Marta nos había pasado por alto que el técnico Reinald Pedros lo tengo aquí en la ficha estuvo también en el Alcor de Qatar el curso 4-5 por lo tanto también se fue más allá de las fronteras de Francia prácticamente en su retirada prácticamente sí sí porque luego jugó ya en equipos más de categorías inferiores de otros niveles en el curso 2005-2006 hasta su retirada en el curso 2008-2009 casi se fue a colgar las botas casi o sin el casi o a colgar las botas también jugó en Suiza en el Bonds en el último curso 8-9 creo que es un equipo que no está ni en Primera Suiza no no está en Primera Suiza no está en Primera Suiza pero para nada ahora mismo sí pero no cuando jugaba el equipo fundado en 1940 pues ahí está el dato de Pedros la vida y milagros de Reinald Pedros 6 años que estuvo en muchos equipos no 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 sí sí que era un trotamundos aunque él se formó en el Nantes subió de la cantera del Nantes disputó partidos en el Nantes B hasta jugar 6 años en el Nantes él es original de Nantes de hecho sí él de hecho es de Orleans de Orleans bueno queda más adentro más al interior pero también por lógica quedaría quedaría cerca de esta situación pues Andrés Alves vamos a ver si el Barça busca este tanto como nos gustaría poder celebrar cantar un tanto del FC Barcelona hablando de localidades Brest de donde es Gretchen en Bocbatir que nadie la confunda con el equipo Meshkov-Brest de Balón Mano que es de Bielorrusia en este caso es la localidad francesa de Brest en Francia es que está en la zona de la Bretaña sí sí correcto ha probado en geografía francesa totalmente al lado con un maestro como tú cualquiera no aprende no no te voy a dar réplica porque no 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 este comentaría suben los colores exacto Bacha cuando Bacha con Kumagai Bacha atrás bueno parece que el partido ya está totalmente sentenciado muerto ya no hay igualmente por parte de Olympique de Lyon mucha intención de buscar portería no igualmente hay que intentar darlo todo para intentar marcar un gol sí sí porque la ha tenido Martins y la ha tenido también Vicky Lozada un par de Ochoala dos latigazos un par de Ochoala latigazos de Ochoala pero en fin lástima que el Barça por lo menos no se haya podido llevar un gol del Ferenbaros Estadion bueno aún queda tiempo por delante Martins se la lleva Martins vamos a ver si llega el gol del Barça está roto el partido ahora ahí está Martins Martins para Ochoala gana Ochoala Wendy Renner se mete dentro del área sigue Ochoala el disparo gol 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 marca el Barça la final de la Champions marca Asisat Ochoala que no va a valer para ganar una final pero sí para quitarse la espina clavada de una final en la que el Barça ha ido por debajo en todo el partido en la que lo impide Lyons cuando ha quedado pasar el rodillo lo ha pasado pero el Barça Ahora sí, mete un gol, maquilla el resultado, gol de Asisato Shoala, Lyon 4, Barça 1. Un arranque que tuvo Lique Martin rompiendo, acelerando por el centro, el pase filtrado para Asisato Shoala, no se lo pensó ahí percutiendo ante el contacto de Renard de Wendy Renard y batió a la guardameta Sara Buhadi para marcar este tanto histórico para el Barça. Lo decíamos, quedaban minutos, el Barça marca el tanto que no le va a servir, como decías tú, para ganar la Champions, pero sí para pasar ya en el museo histórico de goles importantes de esta final de la Champions. Bueno, pues si decíamos que el primer gol en la historia de la Liga de Campeones lo marcó ante el Bromby en un empate a dos en Dinamarca, Marta Corredera, ya podemos decir que el primer gol en una final de Champions del Barça femenino lo ha marcado Asisato Shoala. Este dato ya se nos queda grabado a fuego, ¿no? Este lo vamos a repasar por activa y por pasiva durante cursos. Durante años de retransmisiones de partidos femeninos. En los años venideros, esperemos que sean muy positivos para el Barça en esta primera aparición en una final de la Champions. Pues ha marcado Asisato Shoala, después está jugada Liki Martens. Ha marcado el gol el equipo de Jus Cortés, resignado ya evidentemente, pero por lo menos premio a la constancia. Y ahora, claro, yo me pregunto, Roger, ¿y si hubiese marcado Vicky? ¿Y si hubiese marcado Martens? Y si no hubiese marcado los tantos que ha marcado Limpic en pocas llegadas, claro, su posición es ya, estamos en un momento en el que es imposible remontar, imposible. Aunque juega en 25 contra 11, por lo tanto, pero sí, sí, es lo que vas pensando en estos escenarios posibles y plausibles. Una lástima, la verdad, una lástima, pero al menos no hemos encajado en esta segunda mitad y tras persistencia hemos conseguido marcar el tanto. A Asisato Shoala, que no se rinde hasta que encuentra el gol. Y ha demostrado que es una jugadora que solo ve portería. No, no, es que tiene esa capacidad de las arietes, ¿no? De rápidamente encontrar la puerta, saber siempre dónde está, aunque estés de espaldas pivotando. Sí, quizá con más instinto goleador que Tony Dugan, más vertical que Tony Dugan. Sí, Tony Dugan le gusta más salir a pivotar, a jugar, a combinar, a descargar. Se asocia, descarga, correcto. A Shoala es un ariete de toda la vida. No, no, la tienes que buscar al hueco, al espacio para correr y marcar y enganchar el balón directamente. Totalmente, totalmente. Pocos toques, pocos toques. Son dos jugadoras de perfiles diferentes. Sí, sí, sí. Pero que se pueden complementar perfectamente. No, no, totalmente. Ahí va la carrera con en boca, ahora a Shoala, sigue a Shoala, salía a Boaguí ahí, a por uvas. Finalmente saque lateral, a Shoala que está hiperactivada. Juega con Martens, viene Bronze, juega con a Shoala. A ver si podemos conseguir el segundo, sería muy bonito, sería muy bonito. Medio minuto para llegar al 92. Bueno, ya pues, no sé, resumen del partido, Roger la firma. Bueno, un partido en el que el Barça no ha tenido tiempo de reaccionar. Se ha encontrado con un equipo profesional en ganar finales de Champions. Cuatro tantos en 25-30 minutos. Y el Barça cuando se ha encontrado ya que estaba en una final de la Champions, no ha tenido tiempo de reaccionar para nada. El tanto de a Shoala que va a pasar a la historia de los primeros tantos importantes, el primer tanto en una final de la Liga de Campeones. Hablabas tú de Marta Corredera, también o Shoala entra en la historia del Barça femenino. Pasa en el libro, sobre todo, de la historia del Barça femenino. Pues llegamos al 92. Y se acaba la final. Aquí se acaba el sueño del FC Barcelona. Gracias, Roger, por tus comentarios. Gracias, Adi Marc. Bueno, pues aquí lo dejamos el Olympi de Lyon que celebra esta final de la Champions. Ganan por cuarto año consecutivo el cetro continental, el Barça, que se ha quedado a las puertas, aunque lo ha maquillado al final. Asi Sato Shoala no ha podido ser. El Barça ha perdido la final por cuatro goles aún. Esperemos que hayan disfrutado. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!